Qué maravilla de lugar este campamento, acá en el sector de CapTren rumbo a Seacura Cautín. CapTren rumbo CapTren rumbo CapTren rumbo, acá en el sector de CapTren rumbo, acá en el sector de CapTren rumbo a Seacura Cautín. hasta el pueblo de Cura Gautín en donde terminó la travesía. Estamos grabando un sendero nuevo que encontramos en un camping que me dijeron que tenía que venir para acá a verlo. No sé lo que hay así que va a ser sorpresa para todos. Aquí va a salir un puma o el león, el león, como le dicen por acá. Era por otro lado, así que me va a dar la vuelta. Dice cascadas. Miramos a la cascada, ¡qué buena! Esto es lo que escuchaba anoche de esta sombra que decía que debe estar lloviendo a full. No, era la cascada. Se pasó a este lugar, a este camping, se llama Llamas del Yaima y está realmente espectacular, miren. Fue un puentecito en el río. Fue un puentecito en laustriación. Instagram en Facebook en Instagram en Twitter. Ah, chau. No, 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 no. Paín Un saludo en Instagram en Instagram en Instagram. Este es el mirador CapTren. Allá está el volcán Yaima. Está cubierto de nubes después de la lluvia de ayer. El mirador CapTren. Lo que ustedes ven ahí es el volcán Yaima con sus conos parásitos alrededor, la cumbre menor al este y oeste, son las rojizas y grises. Esos son los conos parásitos. Aquí estamos en el volcán Yaima. Lo que ustedes ven a los costados son los conos parásitos de colores rojizos y grises. Ojalá se pueda ver por la cámara. Y estas son estas erupciones que ustedes ven aquí. Son casi de hace 3 años, 1651. La que estamos parando es de 1957. Está más atrás, más atrás. Es la de 1640. Las últimas erupciones fueron en el 84, 94 y 2003. Uno de los más activos de Latinoamérica. Bien, J.C. Se ve que estudió bien para hoy. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Juan Carlos, acá en el camino que une el Parque Nacional con Guilleu, con Culecaupí. Y este es nuestro último desvío. Ese camino de tierra, 15 kilómetros hacia adentro, nos lleva al Cañón del Blanco, a una esterna. Allá vamos a ir a nuestra última noche de esta travesía. Este es el Cañón del Río Blanco. Vamos a hacer las termos que están allá al fondo. ¿Qué? Porque esto lo ponen antes de esto. Esto no lo ponen mal ya. No está bien, no está bien. No está bien. Yo tuve que aquí, pero no veo termos, no me voy a escuchar. este es un pedazo vamos a este momento lo sabemos si es calentado o no no que vamos a caer oye los carros me enseñan que estaba te juro que para allá voy a dar un palo y tienen que que se curge y le va a pegar malos perros porque es campo? porque el perro le ladra el ladre de la reja para allá porque salen a la aldería, a la calle el tío me tenía tostado también y el viejo así le decía malos perros y los perros no estaban ahí pero bueno, los que estaban haciendo el portón los perros le hicieron caso bien muchas gracias adiós vamos a la terma ahora que le vamos a la terma buena buena después de todos los días de llegar bien tarde al acampamento hoy llegamos más temprano y voy a armarnos un poquito en mi maraca acá, disfrutando vamos a ver estamos acá en nuestro último día de acampamento pronto ha regresado de Culecaustín y ustedes creen que JC está motivado está pedaleando no ahí está no no mirenla que eso es el lado 5 de la mañana es clara claro ahí está durmiendo en la marca ahí está ahí está ahí está la crisis aquí estamos con JC WUHU saliendo para Culecaustín día final de nuestra travesía son 15 largos kilómetros de Ripio y luego movimientos de Culecaustín y muchos perros que no han persiguido no 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 tremenda imagen al volcán Lonquimay y volcán Toluwaka ahí están preciosos este es el camino y un parque nacional con guillío con un cubra cautín y en el fondo entre los árboles se ve el yaima vamos por esos últimos dos kilómetros que quedan y les comentaba partimos el viernes 6 me parece que fue saliendo de cura cautín hacia la ciclovía de manzanar van al cagüello y después tomamos la cuesta de las raíces la verdad es que yo me caminé toda la cuesta de las raíces imposible subirla pedaleando pero fue tras ser una máquina la subió se no sé qué come para tener ser una máquina subiendo en bici después del día siguiente bajamos la cuesta pasamos por Lonquimay visitamos el Salto Alaska y terminamos subiendo la cuesta de la fusta donde hicimos campamento y al día siguiente el tercer día pasamos a Galletue donde nace el Bío Bío donde nace el Bío Bío ahí me pego un chapuzón en el nacimiento del Bío Bío y después hay calma el cuarto día nos fuimos al volcán Batea Maguida ahí subimos en bici yo hasta la mitad Juan Carlos de nuevo lo subió casi completo en bici otra vez una máquina subiendo ahí ahí me saqué mi foto en Pelotillewe y foto de cumbre y al día siguiente bajamos a Melipeuco si tengo las puestas de acá de Melipeuco nos fuimos a Conquillío en el camino en el camino ahí está con mi hijo con una arena la bici para las ramas para caminar en los parques y caminar en el camino y el mismo día llegamos al lago de Melipeuco a Melipeuco a Melipeuco el día siguiente vamos a subir en bici hasta la base del mirador de senderos en una mano donde partimos caminando a Melipeuco ahora hace un risotante nos continuamos hasta el mirador final porque igual estaba la pabra de nieve arriba después del siguiente bajando mililitros con una larga de ayuda y no me ha intentado con mi marcha y pici con el cuenar que es el límite afano ahora voy a llegar a Curacautín ya, ahí sí voy llegando a los últimos kilómetros que me quedan para llegar a Curacautín que es como tres kilómetros que es como tres kilómetros y estoy terminada con la vesilla es el décimo día que llevo a abrir la bicicleta que llevo a abrir la bicicleta y exclusivamente según el cálculo como de estos 20 kilómetros en bicicleta son estos días acumulados y a por 15 kilómetros de trekking eso es el cálculo que tengo . . ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Sí, gracias, gracias y se acabó, se acabó la travesía Se acabó, fin transmisiones, que se agregaron, muchas gracias por estar ahí No sé qué es ni en vivo ¿Está muy hungry? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!